La Menta CNDH, pérdida de vidas en enfrentamientos en Oaxaca. Promueve Defensoría de Costa Rica, derechos humanos en territorios indígenas. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación DH Web Noticias, donde le presento lo más importante con perspectiva derecho humanista. En la información, el Instituto Municipal de las Mujeres en Chihuahua promovió la cultura de la prevención de la violencia familiar a través de talleres y pláticas de sensibilización. El curso se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Justo Sierra, donde expusieron los tipos de violencia física, emocional, psicológica, sexual y económica que pueden dañar tanto a hombres como a mujeres. Cabe mencionar que los y las asistentes fueron vecinos, alumnos y docentes de esta institución. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la muerte de personas y lesionados ocurridas durante los hechos de violencia que se dieron en distintas localidades del estado de Oaxaca, en donde al menos seis personas perdieron la vida y más de 50 quedaron lesionadas de gravedad. En el comunicado, la CNDH expresó que se impondrá de toda la información y elementos para conocer cómo sucedieron los hechos, para lo cual hará una investigación con toda objetividad dentro del expediente que se ha abierto al respecto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, y miembros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, se reunieron para abordar la situación de la corrupción en el país y sus impactos negativos en los derechos humanos. El ombudsman hondureño expresó a los miembros de la misión que la corrupción en Honduras se debe en parte a que los sucesivos gobiernos se han desviado de la ruta del Estado Democrático y Social de Derecho. Asimismo, declaró que esos impactos negativos generados por la corrupción lo motivaron a incorporar el tema en la agenda, tanto en el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos como de la misma Federación Iberoamericana del Ombudsman. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica programó en conjunto con el Ministerio de Educación una estrategia a largo plazo orientada a la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en el Servicio Comunal Estudiantil, programa en el cual el estudiantado debe desarrollar un aporte a la comunidad de 30 horas como requisito de graduación. La Defensoría informó que actualmente se lleva a cabo en la regional Zulá, en territorios indígenas de Salamanca. Por mi parte ha sido todo en esta emisión, recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.